¡Hola! ¿Cómo han estado? Por hoy estén muy pero muy bien el día de hoy. Pues amigos, estamos en un nuevo video de... ¡Mali la Gamer! ¡Woo! ¡Woo! El día de hoy, amigos, vamos a jugar este juego que se llama Bonnie Tell. ¿Tal? Espero que sí lo estoy diciendo bien y si no, vale queso. Ok, chicos, este juego la verdad que se trata de unos conejitos de una ciudad de conejos. Se ve amigable, pero hay cosas terroríficas en esta ciudad. ¡Woo! Vamos a averiguar qué pasa y qué sucede. Aquí está el conejo rey, ¿eh? Que ese conejo rey desde un inicio no me da buena espina. Vamos a ver qué pasa. ¿Ves que nuestra ciudad, Dreambeed, está bajo la amenaza de caer? ¿Cómo que su ciudad está...? Gente, ¿por qué le hizo así? El mugre conejo ese le hizo así de repente. O sea, se rió así como qué. Así bien malvado. Solo tú puedes volver a restaurar esta ciudad. Ok, vamos a ayudar a la gente a que toda su ciudad vuelva a estar muy feliz y alegre. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Ese conejo que estaba riendo acaba de... ¿Qué? ¡Ey! Te vi lo que acabas de hacer, conejo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás mirando? O sea, todavía me empiezo a decir cosas. Oye, te vi lo que hiciste. Deja de hablarme, por favor. Ok, amigos. Voy a ignorar que eso pasó. Y continuemos. Hola, por favor. Necesito tu ayuda. Necesito encontrar mis lentes. Estaba trabajando y los perdí. Ok, gente. Hay que ayudar a este conejito a que encuentre sus lentes. Al parecer, los perdió en el laberinto. Así que vamos por los lentes. Imagínense, ¿me pierdo yo también? ¿Vale queso? Ay, gente. No me gustan los laberintos. Porque luego yo me pierdo. Mira, los encontramos. Gente, ¿vieron eso? Ay, no, amigos. Esto está muy peligroso, ¿eh? Ay, gente. Ya me perdí. Estamos perdidas. 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 Ay, es un mincha. ¿De dónde salió ese muro el conejo? O sea, me gustan los conejos. Pero estos conejos no me dan confianza. Like si a ti tampoco te dan confianza estos conejos. Oiga, señor conejo. Aquí están sus lentes. Gracias por tu ayuda. Ahora puedo ver de nuevo. A mi... Ay. La carita del conejo. Está bien adorable, amigos. No me da desconfianza. Mira, este conejo es el único en el que yo confío. Ok, vamos a seguir ayudando más conejos. Amigos, hashtag miedo, hashtag terror. Ok, voy a tener mucho cuidado, ¿ok? No tiene suficiente dinero para comprar un pastel de zanahoria y quiere que yo le compre uno. Ok, Joy, yo te voy a conseguir tu pastel de zanahoria, no te preocupes. Pero antes necesito conseguir dinero porque no sé cómo rayos lo voy a comprar. Así que vamos, vamos con Benny. Hola, Benny. Mi zanahoria. Este Benny está buscando su zanahoria. Hay que ayudarlo a que la encuentre. Vamos a ver. Perdí mi juguete. Ay, Alex perdió su juguete. Pobre cosita fea. Ok, chicos, al parecer Alex perdió su juguete en el bosque. Tenemos que ayudar a que lo encuentre. No te preocupes. Ay, es que chicos, Alex está todo chiquito. Miren, todo chiquito, todo. Ay, qué bonito. Mira, no te preocupes, Alex. Yo lo voy a encontrar. Hay que encontrar la zanahoria de Benny y hay que encontrar también el juguete de Alex. Ay, mira. ¿Por qué me está mirando? Gente, no sé qué acaba de pasar. Hay que encontrar el juguete de Alex. ¿Dónde está? Mira, acá está, acá está. Ok. Ya tenemos el juguete de... Amigos, esta ciudad conejo cada vez se pone más terrorífica. Ya me dio miedo. Hay que llevarle su juguete al pequeño Alex. ¡Encontré tu juguete! ¡Lo encontraste! ¡Gracias! ¡De nada, de nada! Ten Benny, tu zanahoria. ¡Gracias! Aquí tienes una moneda. Vamos por el pastel de zanahoria de Joy. ¿Dónde está el que estaba riendo, eh? Lo estoy vigilando. El que estaba riendo te estoy vigilando, eh. ¿Tú qué quieres? ¿Por qué estás triste? Hola. ¿Podrías encontrar cinco zanahorias para mí? Ok. Voy a encontrar cinco zanahorias para ti. No te preocupes. Ah, mira, acá hay. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Listo, listo. Aquí tienes. ¡Gracias! Acabo de cocinar un estofado. ¡Ay, qué rico! Ah, mira. Tu estofado se ve rico, eh. Se ve apetecible. La sopa que acaba de cocinar. Tiene un conejo. ¿Por qué te vas a comer un conejo si tú eres un conejo? Conejo no come conejo. Ok, gente. Me voy a retirar lentamente. Voy a fingir que no vi eso. ¡Ah, chicos! Hay que comprar el pastel de zanahoria que quería Joy. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. ¿Me puede dar un pastel de zanahoria? Aquí tiene un peso. Gracias, gracias. Ok, ya me dio el pastel de zanahoria. ¿Tú qué tienes? ¿Por qué estás triste? Gente, el señorito este, Margaret, no ha vendido ningún estofado y está triste por eso. Por favor, ¿me ayudarías a pegar tres posters? Claro que sí. Yo te voy a ayudar a que pegues esos tres posters para que más gente venga a tu negocio. No te preocupes, ¿eh? Compren, compren, compren. Compren, compren, compren. ¿Qué es esto? ¡Ah! Ok, chicos. Aquí estamos pegando los posters de Margaret. Te estoy vigilando, ¿eh? Te estoy vigilando, señor de la escoba. Voy a pegar un poster por aquí, ¿ok? Más le vale que no lo vaya a quitar. ¿Me escuchó? Ah, mira. Acá se puede pegar. ¡Listo! ¡Lo estamos logrando! Vamos con Joy para darle su pastel de zanahoria. ¡Listo! Gracias. De nada, Joy. Aquí estamos. Al servicio de la comunidad. Claro que sí. ¡Margaret! Ya los pegamos todos. Van a venir 40.000 clientes. Vas a ver. Ok, gente. Tengo un poco de miedo porque siento que este le va a hacer algo a Margaret. Te estoy vigilando, ¿eh? Creo que ya estamos completando todas las tareas, ¿eh? Por favor, regresa al castillo. Ok, amigos. Muchos me dijeron que en lugar de regresar al castillo, me fije atrás de las tareas. A ver, vamos. ¡Wiii! ¡Help! ¡Oye! ¿Por qué estás aquí? Escondido. Necesitas escapar. No tengo mucho tiempo para hablar porque sé que me están viendo. Hay cámaras. ¿Pero qué pasó, Jerry? ¡Oh! ¡Jerry! Amigos, se petateó. ¡Fue el conejo rey! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Vamos al castillo! Ok, amigos. El conejo rey acaba de hacer que Jerry se petateara. Jerry me caía bien. O sea, lo conocí por un segundo y me caía bien. A ver, hay que ir y enfrentarlos. Oigan ustedes, ¿por qué le hicieron eso a Jerry? ¿Qué les pasa, mugrosos conejos? ¡Felicidades! ¡Salvaste la ciudad! Desafortunadamente, sabes demasiado. ¿Qué? Yo no sé nada. Sabes la verdad de la ciudad. Tu curiosidad te ha maldecido. Goodnight. Ay, gente, ya se puso loco esto, ¿eh? ¿Qué hago? Yo sabía. Yo sabía que tú eras malo, ¿eh? Yo sabía que tú eras malo. ¡El niño! ¡El niño era malo! ¡Ay, no! ¡No! ¡El de lentes! ¡Ay, no, gente! ¿Para dónde me voy? ¡No puede ser! ¡Un barco, un barco, un barco! ¡Vámonos! ¡Ay, gente, no! ¡Fuga la oruga! ¡Patitas, ¿para qué las quiero? ¡Echa la cochinilla! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos!